Va a comenzar el rojo que se apaga, señores, se pone en marcha la final de la clase 2. En este instante, alargado bien, quien tiene la responsabilidad de hacerlo desde el primer lugar, hablo de Lucas Garro, a ver qué pasa con Blota, con Baño, cómo se van acomodando. Garro que va bien abierto allí para meterse ya de entrada en la primera curva del circuito, siguiéndolo Renzo Blota, que hizo una gran serie en el día de ayer. Tiene un auto que va muy bien, así que mete a uno para quedar adelante, muy apretado el grupo. Vamos a ver cómo se acomodan por ahora, Cristian sin incidentes, después de lo que vimos con el antecedente de la clase 1, veamos hasta cuánto dura. Se están portando bien en esta primera, a ver, mira el puntero, ni más ni menos, qué peligra, ahí cambia la punta, gran maniobra, gran maniobra para que ahora Renzo Blota tome la delantera en esta carrera y encare la primera vuelta al frente de todos. 143 puntos, un punto y medio más que Garro. Ahí se tocaron, Marcesín se mandó para adentro, cuando se cerraba Baño vino el toquecito, para mi toque de carrera, estaba metida la trompa en una curva que generó polémicas a lo largo de todo el fin de semana, pero avanza Marcesín en esta oportunidad, es el nuevo tercero, mientras siga andándose con todo del tercero para atrás, estos dos de adelante se van, es otra historia. La que cuarta colocación ya se despegó de Grinóvero, como decíamos hace unos minutos, que se escapó en la tercera posición. Sí, Befó. Andrés fue el otro piloto que ingresó nuevamente al sector de los boxes, le quitaron un plástico, salió rápidamente. Gonzalo Alcaine, el auto... En esta final de la Clasero sigue la chapa, los espejitos que todavía se mantienen, en cualquier momento comienza a volar alguno por el camino, el que quería meterse por adentro, era Diego Baño, que ha perdido algo de terreno, de acuerdo a lo que vimos en la primera parte de la carrera, pero sigue peleando en este grupo, encabezado por Marcesín, que aguanta, que resiste todo lo que le tiran. Presión casi permanente. Ahora de Luigi Meli, que se mandó por adentro, se mandó, se mandó por la parte interna, sí señor, el que quiere aprovechar esto, también es Danilo Gil, que se mandaba también siguiéndolo justamente en esta oportunidad, bueno, a Luigi Meli, y por adentro consigue Danilo Gil pasarlos a los dos. Y ahora sí, Marcesín, que en una situación incómoda, porque se manda el cheveste por la parte interna, queda en el medio, ojo, el que se cierra termina siendo una carambola ahí. Ahí vienen los tres a la par. Veremos, en la próxima curva se van acomodando todos prolijos, a pesar de que no hay distancia entre un auto y otro, se vienen cuidando como para no arruinarse la carrera mutuamente, ¿no? Sí, vienen... Pero no está nada tranquilo, intenta Marcesín, se roza el auto con Luigi Meli, que tiene que poner dos ruedas por la parte sucia del circuito, y ahora el que aprovecha, Diego Baño, por la parte interna, máquina número 46, termina perdiendo, Meli. Lo vemos, lo vemos nuevamente a Marcesín. Ahí está, ¿qué es Baño? Baño, uy, no, no, el banco de casualidad. Pero justo en la parte delantera de la rueda lo hizo volar. Y ahí estaba Bayala. Se apoya en el auto de Bayala, el auto de Marcesín. Sí, que termina golpeado también, y a marcha lenta, bueno. Situaciones que se dan. Sobre el tramo final de la carrera, medio circuito, para que esto se termine. Ahí está, el toque. Primero la lucha con Tello, me dio la impresión, Y después cuando vuelve el auto descontrolado Se lo lleva puesta a Marchesin Destruyó la suspensión Pero la cuerda Plota cuidando la parte interna de la curva Para doblar con tranquilidad Y quedarse con esta victoria Ahora sí, se termina la final de la clase Dos señores, agita la bandera a cuadros Va a ganar, ganó Está cumpliendo dentro de pocos días 19 como está cumpliendo hoy Ayer cumplió Mojardini En la misma generación Muy rápido, con muy buenos antecedentes Y fíjate que enseguida nomás De estar en una clase dos Muy competitiva, ha ganado su primera carreta